Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien Y la vi, ¿qué va a ser? Una hermosa luz y ferro mi tiempo, mi pensamiento y mi fe Y viejo detrás de sí, tristes versos que hubo en mí Y que más tarde vi, te diría que si, si te olvidaste, si te olvidaste de mí Se no fue el mejor postor, fue aquel maldito temor Si yo te diría, vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón Como se quiebra un cardón encendido Si yo te volveré a ver Insisto Siempre te voy a querer Insisto Aunque el tiempo diga no Insisto Nunca morirás de amor No 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 Y quiero hoy mi corazón Como se quiebra un cargo encendido Si yo te volviera a ver, insisto Siempre te voy a querer, insisto Una hermosa luz y fe, insisto Un demonio y yo mujer, insisto Aunque el tiempo diga no, insisto Nunca morirás de amor Nunca me perdonaré No haber hecho mal, no sé El tiempo todo, destruyan todo No haber hecho mal, no sé No haber hecho mal, no sé